Hola mi linda gente, sean bienvenidos a Crea con Miriam Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren Dios les bendiga y estén, bueno, ya descansando algunos en sus hogares y otros trabajando, ¿verdad? Porque son realidades diferentes para cada uno Miren Al menos en este pedacito no hay tráfico, mira Si está cerca de donde vamos a llegar, sí podemos ir Allá los redondeles son los que detienen y hacen el tráfico Están arreglando las paredes Ah, y haciéndolo despacio Ah, por aquí, ¿verdad? Mira mi linda gente, ese lado que les voy mostrando, donde hay luces allá Ese es el lado de Mariona Toda esa parte, miren, ahorita se puede ver solo luces Porque está bien oscuro, miren, pero allí todo eso Es Mariona, ¿ves? Hasta allá se pierden las luces Todo eso, miren, todo eso de allí es Mariona, ¿ves? Ya estamos por llegar al redón de la integración, miren Para tomar la calle que va para Apopa Pero mira, solo es un pedacito que vamos a encontrar ese tráfico Pues aquí mi linda gente, miren Mostrándoles este recorrido de noche Uno cree que no hay trabazón, pero sí que acá no paran las trabazones Aquí hay baches porque están reparando esta parte de la carretera, miren Llevan este trabajo bien lento Con que dejen bien bonito Mira toda la... que se ve allá a la derecha Todo eso iluminado Son las instalaciones de freo, miren Qué bonito Es una gran empresa esa Bien iluminada Se ve bien bonita Y allá vamos acercándonos ya Y vamos a pasar ahí por la entrada de Mariona Ya estamos cerca Aquí es, mira Ya vamos a llegar también al redondel de Apopa Donde llegan todos los buses, ¿verdad? El centro y todo Qué oscuro está todo esto Ya pasamos, ya pasamos el salón Ya pasamos el salón Ya pasamos el salón Ya pasamos el salón No, pero ahorita lo pasaría Ajá, y como de ocho a nueve Como las nueve cierran Una hora Hasta más de una hora vamos a tener Porque ya adentro No lo sacan a uno Uno que ahí anda despacio Comprando la gente Sí, allí vamos a andar Y es bien grande, ¿verdad? Esa, me imagino que es bien grande Esa Maxi de Spencer Porque Apopa es bien grande Aunque los dueños de esa tienda Son los mismos del Walmart Bueno, por lo que me he enterado, ¿verdad? No sé Solo en medio llevaba En la de abajo Por eso es que las de atrás a veces se van a dar De una vez se accidentan Y ellos tienen la culpa Bastante fallecidos No ha habido por eso Llegamos otra vez a la trabazón La Génesis estaba ahí Pero alguien me dijo que ahora En ese gran local Han puesto una mega vaca No sé, hace mucho Hace poquito Yo allí no conozco Pero dicen que es bien grande Este local Así que quedó bien Esta tienda ahí Sí, mirá Ya vamos llegando al Redondel Donde hemos venido a Dejar a Bonilla Y de allí Y de allí nos vamos a ir Como quien va para Apopa ¿Verdad? Imagínate ahora Si no estuviera ese paso a desnivel Dios mío no Sería un caos total Aquí es donde se baja mucha gente Porque aquí espera un bus Para un lado Para el otro Para Chalate Para Apopa Para Soyapango Para todos lados Para el centro Aquí se debe tener cuidado Niña Aquí es la alma grande Y el más fuerte Mirá Todos los que se dejan ir Así que llegamos a esta trabazón Aquí sí está Bueno Un gran nudo Pero de aquí ya está cerca La maxi despensa ¿Verdad? Ya vamos a llegar Entonces Solo esperar Esta gran trabazón Miren mi linda gente Acá estamos En este trabazón Que se hace aquí Pero ya vamos a Integrarnos Integrándonos En la carretera Que va para Apopa Miren Allá Aquello Que se ve allá Una pasarela Miren Ya es señal De que ya vamos entrando ¿Verdad? Ahí está Plaza Mundo Esa Aquí está Este Esa plaza Es bien bonita Pero Hasta acá Como nos queda bien lejos Yo aquí Una tan sola vez He venido a este lado Y ahora que la Vuelvo a ver Es que nos queda Algo retirada Esta zona Y Y Apopa Es algo Convulsionada Miren 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 Que trabazones Porque como aquí Ya estaban para Hasta la gente Que va para Chalate Pero ya vamos a llegar Vamos a ir Este a ver Como están Los Ahí vamos a ir A comprar A la maxi Y despensa Ajá Miren que Aquí miren Que bonita Aquí han hecho Una pasarela Porque se unen Dos plazas Miren Aquí a la derecha Tenemos una Y allá A la izquierda Está la otra Entonces Miren los comerciantes Como esto es un imperio ¿Verdad? Entonces De acá Unieron Para que la gente No tenga problemas En estarse pasando Estas Trabazones De un lado A otro Miren Así que Es una gran Estrategia Bien bonito Y acá Es bien bonita Esta plaza Solo que Queda algo retirado Y Miren Y el acceso Aquí llegan Un montón De buses Llegan a este lado Pero Ya estamos Ya en la zona Miren Todo esto Ya es de a popa Así que Por algunos Que ya han venido Aquí a popa Miren Acá Tienen su plaza Mundo Recuerdo Que vine a esta plaza ¿Por qué? Porque habían Puesto una pista De patinaje Bien bonita Eso sí Mira acá está la pasarela Bien bonita Ahí se pasan De peri plaza De peri plaza Para plaza Mundo Así que Pues acá Ya estamos En Apopa Mi linda gente En Apopa Ya casi Llegamos A la maxi Despensa Mire Esa solo Aquí en Apopa Hay Qué bonito Han arreglado El arbolito Raro ¿Verdad? Que casi no hemos visto Luces Es por donde hemos pasado Ya casi llegamos A la maxi Mira Ahí está el rótulo ¿Ves? Vamos a sacar Vamos a ver Los precios No porque Si hago pan Bueno mi linda gente Ya compramos Altito Mire Ya les mostré Acá La maxi Despensa Que Se encuentra En Apopa Ahorita vamos Haciendo la colita Muchas gracias Mi linda gente Por Todo Por las vistas Por los mensajes Muchas gracias Bendiciones Hasta pronto Todo